...desde el estado en Soategui. Establecemos este contacto informativo. Acá nos acompaña el viceministro para Seguridad Ciudadana, General Néstor Reverón, además presidente de la Comisión de Casinos, y nos va a hablar de la inutilización de más de 1.400 máquinas traganíqueles. El pase a continuación. Muy buenos días al pueblo de Venezuela. Nos encontramos en el estado de Soategui, específicamente en la ciudad de Barcelona, en el sitio Bolívar. Nos encontramos en compañía de todo el directorio de la Comisión Nacional de Casinos, adscrito al Ministerio de Poder Popular por la Nación e Interior de Justicia. Me acompaña el licenciado Zavid Cabello, superintendente nacional aduanero y tributario, el licenciado Dante Rivas, director general del SAIME, el comisionado jefe Luis Fernández, director de la Policía Nacional Bolivariana, el ciudadano Simón Pablo Figueroa, quien es el director de manejo de residuos y desechos del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, y el licenciado Daniel Gasparri, presidente de la empresa Remaca. Nos encontramos en esta empresa de producción social del estado venezolano, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Industria Básica y Minería, con la finalidad de realizar un proceso de destrucción de tarjetas madres y de desarme de más de 1.430 máquinas traganiques. Esto obedece a un proceso que está llevando al estado venezolano de fiscalización nacional a todos los bingos y casinos y empresas relacionadas, con la finalidad de regularizar la actividad. Nosotros hemos hecho un plan de fiscalización a nivel nacional de estas 1.431 máquinas traganíquel, 647 máquinas fueron detectadas en las aduanas del país donde pretendían burlar los controles aduaneros e ingresar de manera ilícita al territorio nacional. Queremos recordar de que hay una prohibición de la importación de máquinas traganíquel desde mayo de 2007, la cual se mantiene de manera vigente. Y por supuesto, 784 máquinas que han sido incautadas en casinos y bingos de manera ilegal. Nosotros hemos hecho un plan de fiscalización a nivel nacional. Hasta la fecha hemos fiscalizado 44 establecimientos. Establecimientos, establecimientos ilegales, hemos detectado 17, 4 depósitos ilegales, una fábrica ilegal. Se han encontrado en establecimientos ilegales 3.461 máquinas. Y máquinas traganíquel a la orden del Ministerio Público se encuentran 9.906. 11 personas detenidas y una persona solicitada con orden de captura. Y se ha incautado dinero en efectivo por el orden de los 17.204.234,17 céntimos en las fiscalizaciones que se hacen a nivel nacional. Es bien importante señalar que 58 licenciatarias de las 77 que tenemos en proceso de fiscalización tributaria administrativa del año 2003 al 2009 no pagan las regalías y las contribuciones especiales ni las multas a las cuales están sometidas que alcanza el orden que adeudan al Estado venezolano de más de 635 millones de bolívares fuentes. Lógicamente, hay una situación de un plan nacional de fiscalización y que nosotros estamos llevando a cabo con la finalidad de que estas empresas se adecúen a las normas establecidas. Nosotros no podemos aceptar que de un universo de 77 empresas solamente el 10% están al día con el Estado venezolano. Nosotros exhortamos a la Cámara de Bingo y Casino que ayer sacó un artículo en todos los diarios de circulación nacional que también exhorte a sus miembros a que se pongan al día con el Estado venezolano. No solamente eso, sino que dentro de la revolución responsable que lleva el gobierno revolucionario que dirige el comandante presidente Hugo Chávez, hemos creado en la Comisión Nacional de Casinos una unidad de atención a los ex trabajadores de casinos ilegales. Esa unidad de atención funciona en el piso 9, en la Torre A del Centro Olido en Caracas, oficina número 97, donde tenemos un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, de la Dirección General de Empleos, que conjuntamente con la consultoría jurídica de la Comisión de Casinos están atendiendo y censando a las personas que han resultado desempleadas en los casinos ilegales. Por supuesto, para garantizar la estabilidad laboral y que es una responsabilidad legal del Estado. Esa unidad de atención ya ha censado 306 ex trabajadores de estos casinos ilegales que, de paso, a estas personas les pagan sueldo mínimo, no tienen ningún beneficio social, hasta ni siquiera firman contrato y lo tienen prácticamente explotado. Y, por supuesto, se encuentran actualmente financiando guarimbas en Caracas, haciendo concentraciones, cerrando calles y que son financiadas por estas personas inescrupulosas que atienden estos casinos de manera ilegal. Nosotros continuaremos con el Plan Nacional de Fiscalización a nivel nacional. Nosotros exhortamos a la Cámara Venezolana de Bingo y Casino a que le diga a sus miembros que se adecúan a las normas que establece la ley y también los exhortamos a que creen un centro de atención al ludópata. Este centro de atención al ludópata, con la finalidad de que aquellas personas que tienen un problema de ludopatía sean atendidas y sean reinsertadas nuevamente dentro de un proceso de rehabilitación, porque la ludopatía también es una enfermedad y es una responsabilidad delgado a atenderla. Nosotros estamos incluyendo dentro de los programas para evitar la ludopatía del Sistema Nacional de Tratamiento para las adicciones que está en pleno desarrollo a nivel nacional. Es por eso que nosotros queremos resaltar esta actividad, pero también informar a la familia venezolana, al pueblo venezolano, para que conozca al detalle todo y cada uno de las irregularidades que presentan todos los ricos y casinos a nivel nacional. Alrededor del 70% de las licenciatarias que operan a nivel nacional presentan problemas de deberes formales. De las 77 licenciatarias que se encuentran registradas, 30 de ellas funcionan con un amparo constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2003. De tal manera que ellos se amparan en ese amparo constitucional valga la redundancia para su funcionamiento y su aplicación. Es importante resaltar también que desde las 77 licenciatarias que se encuentran registradas en la Comisión Nacional de Casino, 40% de ellas están vencidas y no se ha solicitado la renovación. Y por supuesto, nosotros próximamente, en la próxima semana, haremos una reunión con todas las licenciatarias legales para afín que presenten todos los deberes formales y poder regularizar la actividad. Nosotros vamos a continuar con el Plan Nacional de Fiscalización. Vamos a ser bien rigurosos en esta materia. También, sobre todo, en las empresas relacionadas con el ramo. Hay 276 empresas relacionadas con el ramo que se encargan de hacer reparaciones, ensamblajes, adecuaciones y que se están dedicando a colocar máquinas traganíquel en restaurantes, en tascas, en supermercados, en panaderías y eso está terminantemente prohibido. Exhortamos a todas aquellas personas que tienen comercio a evitar la colocación de máquinas traganíquel en virtud de acuerdo a la disposición legal que está terminantemente prohibido.